Hola chiquis y chicas, bienvenidos a mi canal de Luxerdos y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Skywars Chaos Mega Y bueno ya sabéis este modo de juego que a mi me gusta tanto jugar y nada, entro, intro gente Bueno, sé que normalmente digo siempre lo de que me gusta jugar este modo de juego pero bueno es que realmente es así O sea, yo me lo paso muy bien jugando Skywars y la verdad es que es un modo de juego que a mi me encanta, me llama mucho la atención y me gusta mucho Y la verdad es que 10 de 10, 10 de 10 que los de Cubecraft se han atrevido recientemente a poner el modo de juego Skywars Mega Porque la verdad dice mucho de ellos y la verdad es que sí que es verdad que las primeras semanas iba un poco lag Pero ahora ya estoy notando que va bastante mejor, como veis me he cambiado el texture pack, va a ser temporal Porque estoy mirando el texture pack y no me he estado usando demasiado, no es que sea aquí super asqueroso ni nada Pero tengo mejores la verdad, pero bueno creo que no sé, para ir alternando un poco de texture pack me ha parecido buena idea coger otro Ya os digo, yo no suelo alternar de texture pack porque el que tengo ya me gusta, pero bueno Sí que es verdad que los texture packs así que son más simples y tal, sí que es verdad que como que me hacen concentrarme más Como que solo tengo que ver lo que es realmente importante y no necesito tanto lo que vendría a ser fijarme en los detalles de los bloques y tal No sé, tal vez son paranoias mías que podría ser perfectamente, pero espero que no la verdad Vale, venga vamos a hacer un save block, ahí estamos, subimos Que la verdad es que últimamente no controlo para nada los save blocks, hace bastante que no juego tema Skyworks Vamos a matar a este, ahí estamos, perfecto, ya sabéis, hace bastante que no controlo el tema Skyblock Madre mía, soy tonto, el tema Skyworks y bueno es lo que tiene Vamos a ir a por este, voy a matarlo, este me lo cargo ya, a ver si ves Me cargo a todo el team, gente, venga, suscripción si me cargo a todo el team Si no estás suscrito, te quiero ver suscrito, si con este team nos cargamos todo el team No voy full diamond, no voy full diamond, vaya Hemos empezado con mal pie, pero eso no significa que vayamos a perder esta partida también Venga, esta la ganamos, 100%, si la ganamos os suscribís todos los que estáis viendo este vídeo 100%, eh, 100%, de verdad, último intento Si no, mira, si no la ganamos, los que estáis suscritos os desuscribís Venga, me la ha jugado, me la ha jugado, que conste Atención que estoy a punto de perder 70 subs, venga, vamos a, ahí estamos Venga, ahí estamos, cogemos el mejor loot que podamos La verdad es que no me llama demasiado el loot que hay por aquí, pero bueno, lo que, es lo que hay, ¿no? Vale, vamos a tirar esto por aquí, ahí estamos Pala por aquí, venga, let's go Por ahí ponemos la piedra, madera, venga Venga, pues vamos a, vamos a ir por aquí, venga Vale, a ver, estoy intentando piedra, el truco va a doble bloque Pero nada, como veis, me he cambiado el texture pack Vale, porque me está poniendo bastante nervioso Claramente, la partida de antes, no la hemos perdido Me he dejado matar para cambiarme el texture pack Vale, entonces Eh, pues nada, estamos aquí con el texture pack de siempre, gente Vale, a ver, cuidado que aquí tengo Madre mía, el señor Steve sin armadura que se ha tirado Ha tirado ahí un full diamond, tú Vale, tengo un power 2, que es el mejor arco que puedes conseguir en este modo de juego Tendiendo en cuenta Claro, este modo de juego, claro, porque ahora está en OP, ¿no? Sí, es verdad, es verdad Madre mía, lo que me cuesta, tú Para que veáis lo que, el tiempo que hace que no juego Voy a tirar esta espada, voy a ir con afilado 3 Venga, ahí estamos, perfecto Golpeamos, golpeamos No, han matado al señor Steve sin armadura, tío Que se había hecho una kill Bueno, este no sé por qué está huyendo Madre mía, no sabe huir, eh No sabe huir, nada Bueno, yo tampoco sé perseguir, la verdad Vale, muy inteligente por mi parte Haber puesto doble bloque y que solo se había colocado uno por culpa del lag Vale, perfecto Vale, vale Me estoy poniendo más Bueno, voy a morir Voy a morir otra vez No puede ser, no puede ser, por favor No puede ser No puede ser que pierdo 70 subs, eh No puede ser, por favor A ver, a ver, a ver Tengo que huir, eh Compañero, compañero, compañero Me cago en mi puta, mano Venga, gente Venga, por favor Hay que ganar esto, tío Mira, si ganamos esta Os suscribís Todos los que os habíais de suscrito Y los que no estáis suscritos También os suscribís Si no, borro el canal Venga Dispuestos a apostar Si esta la gano Si voy Voy chetado, gente Voy chetaísima Esta la gano Venga Ahí estamos Venga, ahí estamos Ponemos un poco de piedra Venga Si esta la gano Suscribís todos, eh 100%, eh Vale, perfecto Vale, 6 vlogs Muy bien Casi me muero por caída Perfecto Bueno, la verdad es que Un poco exagerado, ¿no? Pero, vale Prácticamente dos Dos piezas de diamond ¿Veis? Vale Ok, vamos a abrir este chest Nada, no hay nada Jorín tú La verdad es que Vaya robo, chaval Ok, vamos a seguir para adelante Perfecto Ahí estamos La verdad es que Como estamos viendo Controlo bastante tema Colocar bloques delante de mí Es ironía, por cierto Es que me encanta Porque lo digo serio En plan Como en tono humorístico Pero al decirlo tan serio Pues luego Me parece que es verdad ¿Sabes? Si es como... Pero bueno Vale Ojo, nos persigue Un pringado de estos ¿Vale? Golpe Nos retiramos Que venga el compañero Con calma, con calma, con calma Bueno, el compañero Ahí estamos Vamos a lutear El compañero muerto, ¿verdad? Efectivamente Yo voy a morir también No quiero borrar mi canal, ¿eh? Me gustaría no borrarlo, la verdad A ver Eh... Ya, me loco Pero prefiero huir un poco más Ah, me cago en todos ¿Qué coño ha sido eso? Eh, 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 eh No me sigas No me sigas Soy subnormal Soy subnormal Soy subnormal, tío Hola, tío ¿Cómo se puede ser tan tonto? Ah, vale, vale Vale, vale Ya entiendo, ya entiendo Vale Siguiente apuesta Si pierdo esta Borro Mis dos canales Porque tengo dos Y vosotros no lo sabéis Porque sois, eh Gente no digna de saberlo No Eh... Tengo dos canales No, mira Me borro El Twitter YouTube Si pierdo Y claro, pierdo todos los subs y todo Pero si gano Os suscribís No tengo nada más para apostar, ¿eh? Bueno, sí El server de Discord Espérate Aún tengo algo Espérate, espérate Si no os suscribís, ¿eh? Madre mía Vaya F Con lo bien que lo había hecho Con el safe lock Y he seguido corriendo Y seguramente no me estaba persiguiendo nadie Pero bueno Esta la gano Cien por cien Me hago el uno contra treinta Porque si no esto va a ser imposible Me hago el uno contra treinta Perfecto Estoy bastante desentrenado, ¿eh? Todo hay que decirlo Bueno, creo que se nota La verdad es que Lo que vendría a ser el jugador profesional Por así decirlo Que había antes Que se echaba cien partidas al día Pues Se ha ido un poco a tomar por saco, ¿eh? Estoy que Sinceridad ante todo, la verdad ¿Vale? Vamos Ahí estamos Construimos Construimos Let's go Venga Iba a hacer safe lock Pero no Venga, voy a matar estos del centro Quería al arco Y quería irme, sinceramente No sé por qué he dicho lo de matarlos ¿Vale? Salta tonto Es un holo, tío Oh, holo, holo Qué asco me dan esta gente Voy a comer Me van a tirar, ¿verdad? Manzana de oro Vamos a rushear Necesito el arco Necesito el arco Vale, let's go No me ven No me ven No me están viendo Voy, cojo el arco Me piro Voy, cojo el arco Me piro ¿Vale? Arco Let's go Vale, tengo aquí un compañero Nada Diamond chestplate Perfecto Ahí estamos Ahí estamos Ya está Vamos folladísimos ahora mismo Vale, tiramos a este Easy Nada, no lo hemos tirado Ojo por detrás Que nos gusta más Perfecto Lo tiramos Lo tiramos Nada, o sea Lo tiramos Lo echamos de la partida Que yo también Vaya comentador, eh Comentador profesional De Skywars, tú Vale, ok Vamos a Me encanta el indicador Del arco, eh Por cierto Me encanta que Como que el verde Se manifiesta Como si fuese lo correcto ¿No? En los semáforos El verde Es el color correcto Pero aquí Para decirte que está El máximo Está en rojo Ok Como en todos los arcos Y he venido aquí A tratar de innovar Lo que ya está creado Y lleva años así Pero bueno, no sé Se me hace raro La verdad Voy a tirar a este, eh Voy a matar a este Jolín, tío ¿Cuántos son en mi equipo? Somos cinco Por favor Que estoy solo Estoy solo en el centro Tío, que soy un full diamond Por favor Que es que Da igual Es que solo quiero más gente Pero solo para intimidar Es que de verdad No quiero nada más Vamos a ver Que voy a perder mi Twitter A ver Oh my god Aquí hay uno Vale ¿Cuántos somos? Cinco Vale, vale Uno cinco Seis seis Antes Ojo Voy a matar a este Subnormal, eh Este me lo cargo Ya ves Vos spamming Venga Nada, nada Adiós tonto Venga Ahí estamos Uy, 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 uy Oh ¿Qué pasa? Ah, no Este era Del equipo de uno Vaya Pues no ha sido muy útil La verdad Vale, cinco, cinco, seis Vamos remontando A ver El objetivo es que yo no muera Porque como muera Mi equipo pierde O sea Así te lo digo Y diréis It looks egocéntrico Sí, sí Lo que tú digas Que yo si no me marco El uno para diez Que hay ahora mismo No Esto no lo ganamos, eh Uno para once Perdón Esto no lo ganamos Bueno, este le tiro Porque es tonto, tío Oh my god Qué suerte tienen Por favor Por favor, tío Me golpean a mí así Tengo que hacer un seis bloques De cuatro bloques mínimo ¿Sabes? Es que de verdad Oh my god Si es que me voy a caer encima A ver Es que Qué rabia me está dando este tío, eh Y no tira para la izquierda Tira para la derecha Estos son sus amigos Ah, no, no Vale Digo, ya decía yo Qué coño está haciendo este Nada Tomar por saco Lo hemos matado Vale, mi gente está aquí Cinco, cinco, dos Ok Nosotros cinco Los que tenemos en nuestro equipo Se están manteniendo No sé por qué No han atacado a este tío Ahora sí, ¿no? Ahora vienen todos A robarme la kill Ahora que ven que es fácil Pues venga Vamos todos a A robarle la kill Al youtuber este Venga Ok Cuatro, cinco, dos Nosotros mayoría Vale, aquí hay otro Voy a tirarlo, eh Bueno, esto parece una broma, tío Aquí la gente Vale, venga Uno menos ¿Estos son del equipo de dos? ¿O qué pasa? No Ah, no, no Los del equipo de dos han muerto todos Cinco, tres Vamos Nosotros ganando con cinco Ok, lo podéis ver en la parte de encima de la hotbar De todas formas Pero bueno Bueno, la hotbar es básicamente Donde tienes La primera línea, ¿no? La línea está Las nueve casillas que tienes abajo Lo digo porque hay gente Que luego me pregunta Qué significa tal cosa Que si no sabéis el significado de algo Pues siempre me lo podéis Siempre me lo podéis preguntar Por los comentarios Por supuesto que sí Vale, que yo me los leo todos, gente Me los leo todos A pesar de que algunos sean basura Me los leo todos Vale, vamos a comer Perfecto Y diréis Pero bueno, Itlux No te quejes tanto de tu comunidad Por cierto Vaya hostia Me acabo de meter en el codo Por subnormal, la verdad Yo, la verdad Algún día me voy a hacer daño Y no es broma Vale Me ha encantado Bueno, claro Vosotros no lo habéis visto Porque he hecho un corte Pero había como un bloque minado de cristal Y he colocado un bloque de piedra Para que Oh my god Oh my god Soy tonto, tío Soy tonto, ¿verdad? Oh my god Bueno, tenía un server de Discord, ¿no? Venga, todo encima de la mesa Todo encima de la mesa Mis dos canales Que aún no sabéis cuál es Mi server de Discord Mi Twitter Todos mis subs Todo, todo, todo Me lo juego todo a esta partida Si gano, os suscribís Si no Pues este va a ser el último vídeo que veáis La verdad Lo siento, gente Ok Let's go, ¿eh? Let's go Vale Concentrasado Uff Esto no puede ser, ¿eh? Esto me ha dejado aquí muy mal, ¿eh? La verdad La verdad es que Bueno, me he dejado mal yo Porque me he caído solo Entonces hay que decirlo Bueno, me quito media vida No pasa nada Perfecto Tres corazones y medio Para empezar bien la partida No para Joderte un poco la saturación de primeras Vale, vamos a coger un poco el filete cocinado Oh my god Estoy Estoy bastante Jodido, ¿eh? Tengo que decirlo He estado ahí en el centro Que lo he hecho brutal en el centro Hemos echado a los que había en el centro Luego he mantenido posición Y lo he hecho muy bien Porque he evitado que la gente fuese al centro Que habían ítems muy, muy valiosos Pero nada Mi equipo Eran jugadores Yo que sé, tío Habían Mi equipo tenía el mono típico de los platillos En la mente, tío Esto no lo entiendo Oh my god Vale, sé que hay un Steve aquí a la izquierda Voy a matarlo, da igual Voy a matarlo Aquí la gente viene sin armadura Venga No he matado al Steve Ah, sí, sí que lo he matado Vaya cuatro porros Y va encima, ¿vale? Huimos, huimos, huimos Huimos Es lo mejor Una retirada a tiempos Buah, buah Como acabo de esquivar ese jugador Amigo, amigo Ayúdame Guay, no me siguen No me siguen Oh my god Nos están rodeando Vale, vamos Nueve, siete, ocho Ocho nosotros Nosotros ocho Vale, ahora nosotros siete Porque somos unos paquetes Vale Oh my god Qué suerte, por favor Cáete ya Cáete ya Cáete ya Venga, voy a morir Voy a morir Voy a perder todo mi Twitter Me parece gracioso Porque es una mierda Perfecto Vamos a seguirme en Twitter, gente Vale Ok Mallas de diamante Mi compañero ¿Piensas hacer algo En vez de lootear Un cadáver? Oh my god Voy a morir Oh my god Oh my god Pues nada Pues nada Hasta aquí mi faceta Como creador de contenido, gente Es un día triste Es un día que nadie esperaba Pero, mira Tenía que suceder Y ha sucedido Lo siento, gente Es... Es un momento triste Porque llevo dos años Creando contenido Y no me esperaba Tener que borrar De esta forma mi canal Pero... De momento no lo haré Algún día cumpliré Mi promesa Pero ahora no es el momento Justo para borrar mi canal Así que... Lo haremos otro día